Advertencia. Este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Se recomienda a discreción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, se van a estar preguntando por qué estamos grabados y no en vivo como venimos haciendo. ¿Puedo explicar, Demo? Porque yo estoy en un... ¿Cómo no? Resulta que durante estas fechas nosotros estaremos... Perdón, me acabo de dar cuenta de que este es el segundo episodio grabado, seguido. Así que creo que no hace falta explicarlo, porque ya lo han escuchado en el episodio anterior, claramente. Que también ha sido grabado. Así que bueno. La vida. Hay un temita con el orden y la continuidad. Necesitamos un continuista, me parece. ¿Continuista? ¿Existe eso? No, necesitamos que pongan la casa en orden, nada más. No es tan difícil. El mes de julio va a estar medio complicado de que salgamos en vivo y entonces tenemos que hacer los capítulos grabados. Corta. O sea, es así de fácil. Como ya explicamos en el siguiente día. Exactamente. Muy bien. Salvo que Demo es medio pelotudo y quema todo. A veces me cuesta. Me cuesta. Pero bueno. Julio es un mes complicado, pero no queremos que se pierdan de nuestra bella presencia una vez cada 15 días. Así que acá estamos, grabados, pero con el mismo amor, cariño y pasión de siempre. No. No, no, no. Bueno, vamos por el tema principal. No, tenemos un temita para hablar acá. En esta primera parte. ¿Qué dice arriba? ¿Cómo? Que no lo llevo a hablar. No. Bueno, bueno, bueno. Eso es un desastre. ¿Es un desastre? Eso es un desastre. Probablemente. Hay gente que nos escucha... Llegándola, ¿viste? Llegándola ahí. Hay gente que nos escucha solamente en formato audio. ¿Qué nos va a escuchar en formato audio? Si nos quieren ver a nosotros, hermosos, como estamos. Cuando comenten, ahí creo que existan. Hasta entonces... Ahora, los cuales... Este error es... Fuerzo, ¿viste? No se han dado cuenta. No se han dado cuenta. Ey, yo nos escucho en formato audio. A través de Spotify. Yo no veo los programas. ¿Qué vas a escuchar vos? ¿Qué vas a escuchar, Rosalino, mugriendo? Ey, no me bardees, no me bardees. Oh, sí, bardeame. Te voy a bardear toda la noche. Bardeame que me gusta. Oh, sí, bardeame. Ah, sí. Haceme cosas feas. Cierto que le gusta el NTR y le gustan esas cosas, ¿viste? Bien violentas. Sí, sí, bien desgenerado. Quiero una remera que diga Ugly Bastard. El agregado de demo. Próximamente para los suscriptores. De hecho, estuve encontrando... Estuve encontrando en la página de la N, ustedes saben de qué hablo, varios... Páginas de la N, Netflix, Nintendo. En la Big N, varios animes con Ugly Bastard que no están correctamente taggeados. La gente en líneas generales tiende a despreciar esa tagge. Yo no puedo hacer más que repudiarlos desde este humilde lugar, desde esta humilde silla, etc. Sí, obviamente, próximamente un pañuelo de Ugly Bastard ahí, peleando en el congreso y toda esa cosa, ¿no? Marcha de Ugly Bastard en el obelisco. Ugly Bastard. Vamos a estar yo y tres virgos incels. Ah, no creo, no. Conozco varios youtubers de lengua hispana que te van a acompañar. Sí, boludo, me haces cagar de nada. Me haces cagar de nada. Bueno, entratando a nosotros. Bueno, ¿podemos arrancar? Sí, hola, tenemos un punto vacío. Entra el otro telaporte. Ah, sí, por favor. Hoy no hay un... Yo con Uvojo estamos creando otra nueva gráfica, una nueva cuenta que se llama Dado Fractal Sin Demo. Versión Sin Demo. Por la duda, ¿viste? Dado no tan fractal. Dado no tan fractal. Dado, se llama Dado Fractal Sin Demo. Bueno, cuestión. ¿Por qué? Hoy no hay un qué sucedió en la quincena. Hay un tema que se me ocurrió. La cuestión es la siguiente. Hace poco encontré entre los libros de mi biblioteca El guardián entre el centeno, un libro de Salinger. Bastante interesante, el libro está bueno, no importa el libro. ¿Cómo? No es a lo que voy. No es a lo que voy. Un sapo kai tiraba al tipo. Uh, se rompe todo. Esa aplicación mal hecha. Está despejando. Te mató el sapo kai. No, no, tiene un sapo kai, ¿viste? Es como el bankai o el kamehame. ¿Cómo puede ser tan poderoso? Estamos re pelotudos, dale. Avanza. La cuestión es, yo me entero de la existencia de ese libro por una referencia super pasable, porque no es el título, no es nada importante dentro de la trama, de Ghost in the Shell, Stand Alone Complex. En la primera temporada hay un enemigo que es el hombre que ríe, y en el logo del hombre que ríe está el, para empezar, el hombre que ríe también es un cuento de Salinger. Sí, 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 por eso. Y alrededor del logo del hombre que ríe hay una frase, es una cita de El guardián entre el centeno. Y de ahí me quedó, de haber buscado esa frase, haberme comprado el libro, y bueno, y ahora después de tantos años de estar durmiendo ahí en la biblioteca lo estoy leyendo. A lo que voy con todo esto es que a mí me pasa que muchas veces hay pequeños o grandes detalles dentro del anime que a mí me han hecho ir a buscar de dónde salen y me encontré con un montón de cosas. Les comentaba antes de arrancar el episodio, el ejemplo quizás más patente, probablemente el primero, al menos en mi vida, es obviamente con Evangelion y la cábala judía, el árbol de la vida, todo este quilombo. Lilith, los evangelios del mar muerto, los rollos del mar muerto creo que le dicen, que son esos evangelios apócrifos, todo el quilombo de los espirotes, desde Keter hasta Put. Lo tengo, me leí bastante de eso en su momento, Ghost in the Shell por ejemplo me llevó a leer este libro de Salinger, pero también me llevó a leer el gen egoísta, me llevó a leer, no, no me llevó a leer, mentira porque no lo leí, pero me llevó a leer el gen egoísta pero la inversa, cuando tuvimos que ver Yamato para este podcast, eso me llevó a leer qué fue el Yamato y por qué es tan importante para la historia de Japón y en su momento, por lo menos, si no le pegó el micrófono, en su momento leí bastante sobre el Yamato. Que dicho sea de paso, las mujeres en Evangelion tienen nombres de barcos japoneses de la Segunda Guerra Mundial. El Akagi, el Langley, no, Langley no me acuerdo, pero Akagi, Katsuragi, son barcos también de la Segunda Guerra Mundial, lo cual es un, qué sé yo, no sé, un Berfait. A mí no me extrañen esas cosas, para nada. Me llevó a leer más sobre mitología y a descubrir mitologías que yo no conocía, como la irlandesa, por ejemplo. O a meterme más todavía en la mitología mesopotámica. ¿Qué más? No sé, ¿Durarara? ¿Durarara? Me llevó a leer mitología irlandesa, porque las durajas son personajes mitológicos irlandeses. Hay un montón de cosas. Y quería saber si, no sé, si a usted le llevó a descubrir estas cosas y qué descubrieron, o si hacen esto. Para ordenar un poco la idea dentro, para ordenar un poco la idea, ¿no? Dentro de cierta obra siempre nos toca un poco de curiosidad y redescubrir qué es lo que quiso hacer el autor, ¿no? O qué tipo de referencias tiraba. A veces hay obras donde juega con un tipo de referencia muy específica en la que el autor te invita a que descubras cierta mitología, cierta obra, cierto momento histórico, o cierto autor, o métele lo que sea, ¿no? Bueno, un claro ejemplo, en mi parte, es con Sujiro Maruo. Ya de por sí ya se sabe que a mí me encanta Sujiro Maruo, es uno de los mangaka también artistas, ilustradores tan increíbles que tiene en Japón, más allá de lo polémico que es con Sujiro Maruo, sus mangas tienen muchísimo, muchísima, mejor dicho, referencia al cine de la época de oro. Pero había un cine que yo no había explorado tanto, en el que Maruo me dijo, a mí me encanta esto, ojalá que vos lo puedas disfrutar. Y realmente le quiero dar un abrazo al chino ese, porque realmente lo he disfrutado muchísimo, que es el expresionismo alemán. El expresionismo alemán es un cine prácticamente mudo, obviamente estamos hablando año 30, 40, si no me equivoco, pero la debo estar errando, no, es un cine más viejo todavía, el cine para las épocas del 1920, y creo que una de las referencias más grandes, bueno, no es la referencia, sino que el exponente más grande es el Dr. Caligari, que es una película hermosa, si no la vieron véanla, a mí me encantó y obviamente Maruo cada tanto hace referencia y abuso del protagonista de esa película, sobre todo que la estructura, tanto en el diseño como personalidad del protagonista de esa película, hace su obra más larga, que es La sonrisa del vampiro, que La sonrisa del vampiro son dos tomos increíbles, hermosos, con una historia totalmente central, cerrada, es un viaje, no se basa tanto en lo erótico, pero sí en lo gore, pero eso es un segundo plano, tiene una historia más profunda, psicodelia muy hermosa dentro del manga, yo se la recomiendo muchísimo, a mí me gustaría hablar un poco más en profundidad de Maruo, porque tiene muchas cosas que, hay gente que dice, no, no, no quiero, no, es muy fuerte, es muy creepy, o este tipo son ascos, es un enfermo, no es para cualquiera, no es para cualquiera porque es un manga de autor, eso es lo que tiene, es un mangaka que hace su obra tal como se les cante los huevos y listo, y es fantástico, no sé si eso responde a tu pregunta. Sí, totalmente, igual estaba pensando mientras hablabas que hay como dos tipos de referencia, una cosa es, una cosa es como las inspiraciones del autor, por ejemplo, en el caso de Yamato Ponele, que está inspirado directamente en el barco, y otra cosa es como la referencia chiquita, el tipo que por ahí te pone una frase que si la viste bien y si no pasó de largo y no pasa nada, ¿me entendés? Pero sí, me refería justamente a eso, a cómo los creadores nos van dejando pequeñas pistas de lo que a ellos les gusta o de lo que a ellos les inspiró en su momento, como para que el tipo que es curioso vaya y averigüe más y lea, y me gusta mucho, no sé cómo su bojo, si querés algo por el estilo, o perdón, que siga su bojo. ¿Se cree contero o contero? Porque estoy tratando de acomodar bien acá. Ah, bueno, listo, también puedo tirar dos ejemplos ahora, que uno es Twenty Centro y Boy, que se basa mucho en la música de los 70, sobre todo el rol inglés, también un poco la americana, pero más que nada el rol inglés, que tira cada tanto ciertas letras o ciertos temas muy específicos que son importantes para la obra. Te guste o no, es una cosa muy distante, pero es un condimento más a la obra. Yo, cierto, ya de por sí ya saben que a mí me encanta la música, además sobre todo el rol de los 70, pero realmente es una obra que lo disfrute. También, otra obra que invita a la música, igual en general, si hablamos de música, hay un montón de mangas que te invitan a redescubrir artistas musicales que ya no están más, o discos que son totalmente desconocidos. Y uno de ellos son Beck, que realmente está saturadísimo por todo lo que es 90, todo rock 90, final del 80 también, pero más que nada 90, está saturadísimo y es súper recomendable. Y hay un manga, que no me acuerdo el nombre, sepan disculpar, pero lo van a encontrar fácilmente como la chica que fue poseído por Hendrix. Sí, 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 conozco el manga, es uno de mis favoritos de música. ¡Qué volante! Me encanta. Es buenísimo, es buenísimo. Y más a futuro, ya sabés que Jamie Hendrix está, y sabés que se van a venir más. Y el personaje que se viene después de decir... ¡Vamos! Claro, claro. Encima, cuando... Creo que ahí hay un doble efecto en ese manga, no sé si te pasó a vos, ojo por ahí, con el tema de la música no te enganchas tanto, pero yo hice este experimento en la que, mientras leía el manga, ponía ciertos temas puntuales de la discografía de Jamie Hendrix ante experiment. O sea, puse eso puntualmente porque realmente lo necesitaba. Y cuando vas mechando la música y el manga al mismo tiempo, ¡Fua! Es otra experiencia. Y creo que, en parte, digo, capaz el autor haya tenido esa idea. Dijo, capaz al lector se le ocurre esta pelotudez como yo y se empiece a escuchar ciertos temas mientras está leyendo. Lo que a mí me convenció de este manga no va tanto por lo musical, sino más bien la experiencia que tienen los personajes a la música. Cómo es que cada uno va encarando de un lado muy diferente al otro y cómo es que van solucionando partes del problema o cómo van mejorando las cosas que ya saben. Y de esa parte me gusta mucho, porque vos ves la pasión en los personajes con la música. En esa parte a mí me re enganchó al punto de que me dan ganas de desempolver la guitarra y empezar a tocar y aprender a tocar de vuelta. Es una de esas mangas que, si no tienen mucha cultura de música, la recontra recomiendo. Lástima que no me puedo acordar ese nombre ahora. No, es... Pero las tapas, ojo que las tapas son re psicodélicas. Casi todo tipo arte, como a lo Gustok. O sea, y es una genialidad. O sea, obviamente son puras referencias de esa época, pero no se queda con referencias. Tal como lo describió Hugo, que cuenta con experiencias y todas esas cosas. Sí. El manga se llama Shiori Experience. Experiencia. Re mal, lo voy a decir, sí. No, 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 está bien. Está bien, el Experience está bien. Está muy bien eso. Oh, qué golazo. Me había olvidado de la Experience. Sí. Estoy viendo acá la imagen de Jimi Hendrix con el otro personaje riendo y digo, qué gana de leerlo todo. Sí, es un delirio. Bueno, pasa lo mismo con Beck. Beck, que ya de por sí, creo que tiene 28. ¿Cómo me parece? No recuerdo bien. Creo que sí. Y es una obra que te invita a releerlo. No nos debíamos tanto con la pregunta de Demo. Hugo, ¿quieres agregar algo más? Es que, a ver, a mí mayormente no me pasa de querer buscar referencias o algo. mayormente cuando la obra me trata de enganchar. En este caso, ponele el que acabamos de hablar del Chiribia Experience. Me invita a querer descubrir de vuelta la música. Querer aprender de vuelta a tocar la guitarra, aprender a tocar el piano, que lo tengo ahí juntando polvo desde que lo compré, pero por el hecho de que no tengo espacio. Y yendo a otros géneros, por ejemplo, Claymore y Berserk, me hizo descubrir la fantasía oscura. Dos géneros que yo en mi puta vida había escuchado. Y cuando lo fui descubriendo, dije, a la mierda, está bueno esto. Quiero leer más de esto. Y uno de esos autores recontra reconocidos que trabajan en la fantasía oscura es HP Locra. Y ahí me ha empezado a leer una que otros cuentos cortitos, porque ya saben que sufro deslexia, así que mucho no puedo leer. No, no, pero los cortos de... Son nada, los cortos de... O sea, hay historias de Locras que son un poco más extensas, pero son nada. Y hay mucha... Se le den una patada. Hay mucha historia narrada y muy bien narrada de Locra. Sí. En YouTube. Y es genial. Hay una... Ah, no. Hay una versión... Ahí te suelta la mano. Hay una versión de La Sombra Sobre Eastmont que la hace Links Reviewer, el youtuber español. Es fantástica. Y hay un montón más, ¿no es cierto? Aparte, los tipos les ponen efectos de sonido y le ponen ambientación y es increíble. Yo a Locra también llegué por alguien, no me acuerdo por quién, pero también llegué por una referencia de otra cosa que nada que ver. Y por Mosa. Bueno, una cosa que yo voy a recomendar si alguien quiere leer HP con Locraft. Hay una aplicación en Android llamada Lovecraft Collection. Son cortitos, los más cortos que te encuentres de Lovecraft, pero como es una aplicación te lleva a jugar un poco con la pantalla de decir, bueno, pasamos a la siguiente página y lo único que ves es una lámpara, entonces apretás la lámpara para prenderla y aparecen las palabras y toda la bola. Y eso es una forma muy entretenida de hacerlo porque aparte de estar leyendo algo súper entretenido, te estás inmers... te estás... se me fue la palabra. Te hace inmersivo. Eso. Súper recomendable. El primer volumen creo que está gratis, si no mal recuerdo, y el segundo ya hay que pagarlo. Pero es súper recomendable. Pero lo que es tan es recomendable escucharlos. También. Se va de tema, pero algún día tenemos que hablar de la narrativa interactiva y de ese tipo de cosas que te obligan a interactuar y le dan como una capa más de valor a las obras. No tiene a ver con lo que estábamos hablando, pero es... me encanta. Me encanta cuando hacen eso y cuando lo hacen bien. Me gustó mucho porque en una parte... Se me está rompiendo la cámara, perdón. En una parte me acuerdo que decía fueron a la tumba de alguien y tuvieron que sacarlo y abrirlo y ver el contenido. Y en la misma aplicación uno tiene que hacer... apretar la tumba para abrirla y después apretar el objeto para sacarlo y que siga continuando la historia. Y esto a mí me acuerdo me voló la cabeza diciendo a la mierda, esto... ¿Por qué no me enseñan esto en la escuela? ¿Por qué no me lo hacen así? Más fácil. Es verdad, porque... No, no necesariamente, sino porque... O sea, la escuela es un tema que no podemos discutir porque... Obvio, obvio. O sea, podemos hablar de nuestra experiencia pero no dentro de cómo se maneja y todo lo que pasa allá. Porque no sabemos. Pero... Es hermoso cuando obras y acá hablo en general no solamente en mangas y en libros sino en total también porque hay bandas que nacieron con la cultura Tolkien, Les Zeppelin, tiene chillones, chotomil de temas dentro de la cultura Tolkien y... Y está bueno cuando hay una obra que te invita a redescubrir otras cosas. No solamente de parte del arte sino también en hechos históricos. O sea, yo había recomendado hacer un par de semanas atrás con respecto a la... La implacable invasión mongola que era de Chitarokao que había recomendado y... Durante todo ese proceso en el manga hay todo un proceso histórico que se basa desde los mongoles obviamente hasta... Ese éxito que tuvo el automobilismo Ford invadió todo el mundo por ser súper económico y toda la bola. Bueno, me invito a investigar a... a la historia dentro de los sucesos porque quería saber qué onda. Quería saber... Está bien, esto es ficción todo lo que quieras pero... En algo se basó el tipo entonces me puse a ver un par de videos de algunos youtubers que hablan de historia y podcast como la... creo que la Tortulia Podcast que son uruguayos que hablan de historia en general y me invitó a redescubrir eso y es fantástico encontré cada cosa que lo de Chitarokao se queda recorto porque una cosa es ficción y otra cosa es la realidad. Es que a mí me pasa lo mismo con cada cosa histórica que veo o leo digamos me voy a la Wikipedia y busco videos y busco cosas para ver cómo carajo fue ese momento histórico y a interiorizarme más me encanta me encanta me vuelve loco Exactamente una cosa que quería agregar que me pasó y fue hermoso digamos en una época de mi vida yo fui power metalero como todo buen gordo virgo ¿no es cierto? y obvio obvio porque todos tuvimos una etapa de ese estilo de hecho Vampire Hunter D lo conocí por el famoso AMB Full Moon de Sonata Ártica Aguante Sonata toda la vida está en YouTube subido desde 2006 me parece y tiene millones de views aunque está en 2.40 a lo que voy es como todo buen metalero yo era muy fan de no no como buen metalero pero yo era muy fan de una banda italiana de power metal que se llama Rhapsody o Rhapsody of Fire ahora si Rhapsody es hermosa italiana era mira no sabía esa data hay muchas hay algunas cosas de esta peli ya lo vamos a hablar más adelante que me recordaron algunos temas de Rhapsody pero lo que voy es a mi me gusta mucho Rhapsody sobre todo la saga de la espada de esmeralda que son los primeros 5 discos los primeros 3 discos son no los primeros 3 discos son la gloria son la gloria aparte tengo una playlist en Spotify donde están los primeros 5 y los escucho tipo del primero al último en secuencia y es fantástico hermoso hay cada tema que dura como 7 minutos pero son la bomba ¿a dónde voy con todo esto? no sé estaba viendo hace mil años vi Shinseka Iori el anime y leyendo sobre el anime me entero de que Shinseka Iori significa desde el nuevo mundo y es el título de la novena de la novena sinfonía de Antonin Borak que no tiene nada que ver con Borak entonces digo ah mira que copado voy a escuchar esta sinfonía la busco la pongo y me pongo a escucharla como un campeón y está muy bien está muy linda primero nuevo segundo tercer movimiento cuando arranca el cuarto movimiento y empiezo a escuchar ese y digo pero la puta madre esto yo lo conozco esto yo lo escuché y es el mismo tema se llama el tema de Rhapsody se llama The Wizard Last Rhymes si no mal recuerdo digamos que es el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Borak pero hecho en versión metal y cuando me cerró todo eso como una cosa me llevó a otra cosa y otra cosa fue como una experiencia súper hermosa que no pude repetir al día de hoy pero fue hermoso como un anime me llevó a una sinfonía que me llevó de vuelta a una banda de metal que me encanta y se cerró el circulito fue fantástico me encanta fue precioso no tengo palabras bueno lo mismo pasó lo mismo pasó con Cachououji cuando vi en el último capítulo de la nave se llama Zappa ya me puse a escuchar los discos que a mí me encantan de Zappa que son Hot Rat Waka Yawaka y como se llama el otro de las comadrejas mejor le digo porque es un hombre larguísimo para mí esos tres son los mejores para mí después tengo otros más que son Shine Your Booty One Size no sé cuánto Apóstrofe es un discazo bueno los tres primeros bueno pero no estamos hablando de música estamos hablando de anime así que pero para que se den idea es algo que te hizo el anime llegar ahí exactamente y me fue un panzazo de Zappa casi todo un buen rato escuchen Zappa queridos oyentes no 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 escuchen no se metan en esa droga les ahorro porque para cerrarlo Zappa es algo que si te gusta no sabes por qué te gusta y si no te gusta si sabes por qué no te gusta vean vean el recital de Zappa en Barcelona nada más vamos con el tema principal gente vamos con el tema principal muy bien ya estamos en el capítulo 32 ah mierda boludo hermoso el especial que tiró u ojo loco la verdad un aplauso estoy tan orgulloso el ojo yo también hermoso sorpresa cuando no aparezca sobre todo la bola de humo que tiraste este hoy bueno hoy toca hablar de Bumpery Hunter D la película del 2001 si no me extraño digo si no me equivoco del 2000 perdón del 2000 ah del 2000 ya pasaron 21 años de esta hermosa película que Demo había tirado la nueva la nueva hace 21 años pero la nueva porque hay una peli hay un Vampire Hunter D del 80 que también vi y que de corazón aparece Kenjiro papá aparece Kenjiro si alto cameo boludo y en la película de Jokuto No Ken aparece D en un cameo en serio en serio me encanta me voy a gata eso lindo cuando hacen eso pero de todo corazón ¿por qué no vimos la primera? ¿cómo? ¿por qué no vimos la primera? ah no me alegro de que no hayamos visto la primera la segunda me pareció superior en todo aspecto la primera igual es muy bonita ¿serio? sí 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 sobre todo narrativamente pará dejalo hablar vos con la concha tu hermano no le iba a decir que es raro que no hayamos visto la primera versión siendo que está basado en el primer libro sí si quieren en algún momento podemos ver la primera total no son si quieren hagan ustedes bueno está de pedido chao no hay continuidad entre una y la otra bueno señores Damon por favor avanza con la técnica avanza con la técnica Vampire Hunter D Bloodlust es una película estrenada el 25 de agosto del año 2000 creada por Estudio Madhouse que más o menos por esa época en materia de películas había hecho Perfect Blue el año anterior el mismo año sacó la segunda película de Sakura Carcaptor la de la carta sellada sí un clásico sí al año siguiente en el glorioso 2001 sacó Metropolis película de la que ya hablamos en otro episodio y que pueden ir a escuchar no se pierdan no tiene desperdicio eh mira ¿qué pasó en Madhouse? contame ¿qué te pasó? es una Perfect Blue perdón pero digo como año a año se está haciendo más relevante esa película da miedo boludo deberíamos hablar recomiendo recomiendo que hagan esta tricota de ver eh quiero mi idol en Budokan que es el anime del año pasado cagarse de risa pasen de esa a Tokyo Idol el documental el documental posta de 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 idols en Japón que está en Netflix y después vean Perfect Blue van a estar con una sonrisa y después se van a recontra deprimir hice todo el recorrido en la cabeza y me acabas de cagar la vida boludo ¿cómo sigo viendo a mis idols? ¿cómo sigo viendo si están muertas las tuyas ¿cómo voy a ver mis idols? están muertas eso las hace legales aunque sean menores necrofílico si, si, si es una la película es una adaptación del tercer libro de la saga de Vampire Hunter D de Hideyuki Kikuchi creador de ¿cómo? de otras obras que también han sido adaptadas al anime como Yoju Toji o Wicked City en 1987 Kase de Nonawa Amnesia en 1999 y Darkside Blues en 1994 hay un par más el tipo por lo que estuve leyendo el tipo es como el uno de los escritores top en sci-fi terror lo cual no sabía que era un género no quiero sonar hater no quiero sonar hater pero estamos hablando de una persona que sabe escribir no un novelista de internet que no tiene estudio o una estructura o un puede ser una manera de narrar un poco más profesional este tipo sí sabe y en ese aspecto me parece esta película si le hace justicia y la anterior no tanto me parece que la anterior es una peor adaptación de la obra original sin haber leído la obra original pero bueno no estamos acá para hablar de la vieja estamos acá para hablar de la nueva hace 20 años la vieja hace 21 está dirigida por Yoshisaki Kawagiri director otra vez puse de Yoshitoshi Wicked City en el 87 Yuve Nin Puchó en 1993 y X y la peli en 2001 X la serie ¿la peli o la serie? The Clamp la serie ah la serie pensé que era la peli era la peli era un calco probablemente también haya dirigido la peli no vi una peli de vi unos bobas que salieron más o menos por el mismo año salieron como bobas pero fue recopilado como peli ah pues entonces sí es el mismo director un comentario un comentario sobre este chabón este chabón laburaba en Mushi Productions es una cosa ¿cómo? es un grosso claro laburaba arrancó laburando en Mushi Productions siendo in-betweener de Dororo la primera Dororo en blanco y negro y cuando Mushi Productions se fundió el flaco dijo che chicos están al pedo vengan vamos a fundar un estudio y fundó Madhouse tranqui estoy viendo acá no tengo ganas y puedo igual estamos hablando de Kawagiri ¿no? si estoy viendo acá Nanny List que nos deja demo que siempre lo pueden ver en la descripción de nuestros videos en Youtube o en las otras redes que también hizo Storyboard de Sexuai un ya hoy ochentero más no poder que hizo Storyboard de varios clips porque no solamente de los OVA sino de los clips que hicieron que son hermosos los clips que hay y también más actual hizo un par de Storyboard el Storyboard episodio 10 de Beastar y el 4 o 5 de Jujutsu Kaisen o sea está activo hoy en día el tipo por lo que pude leer en su biografía el tipo actualmente está retirado de la dirección pero cada tanto se manda un Storyboarding para algún proyecto como Beastar por ejemplo estoy viendo cosas que participó el tipo y hay cosas que tenemos que ver acá y hablar un montón el diseño de personajes es de Yoshitaka Amano no sé si le suena el nombre que hizo el diseño de personajes para Las Mil y Una Noches no de la que hablamos acá sino la de 1999 Renji no Tamago de la que ya hablamos en este podcast y Amon Saga en 1986 la música y esto me llamó mucho la atención la música es de Marco Tambrosio quien compuso la música no ha tenido una gran participación en el mundo del anime obviamente es un chabón italiano pero compuso la música para YoYo no King Yonaboken o sea ¡Lo nombró bien! ¡Lo nombró bien! ¿Puedo comisar a Blanche? No, ya está ahora tengo que hacer bien el especial boludo se lo merece esta temporada vino con todo el japonés tratamos de pronunciarlo lo mejor posible entonces es YoYo pero es Hojo Hojo Bizarre Adventure en sus adaptaciones de 1993 y del 2000 en esas dos Hojos estuvo el chabón este Ambrosio lindas hojas lindas hojas lindas hojas disfruté más el arco con las hojas que con la serie original hojas con la serie que sé el original es re-dense en un punto el aburridísimo Stardust es aburridísimo no me gusta para nada polémico pero me chupa un huevo y por último para cerrar la técnica el ending es Tokumade de Dugas Infinity banda que quizás le sube porque ha hecho temazos temazos en Ninoyasha principalmente Fukaimori y el opening de no sé cómo se llama pero es que Kimi Gaina y Mirai Kimi Gaina y Mirai Kimi Gaina y Mirai Kimi Nadonai se cae voy a cortar un poco la demo que está cantando así que quiero decir con respecto a este tema el tema es hermoso pero que que anticlimático no puedo decir con mocos boludo no es como toda la película re-se ella triste y de la nada una alegría pega el ending boludo es como que termine respetando al soldado Ryan y que suene Jessy Mel boludo al final si 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 armagedón y de la nada suenan tema de Miranda viste claro viste de la nada yo te diré que podemos hacer hola que tal como te va te va hermoso tema pero no te dan conmigo mientras mientras Willy muere allá viste bueno muchachos ya hemos terminado con la técnica muchas gracias por tu trabajo como siempre primeras impresiones quien quiere arrancar siempre empiezo bajo pero esta vez voy a arrancar por mi parte primeras impresiones es una película que está que está que está linda está linda esto fue el episodio 32 ahora tengo que pensar en una frase más mejor no puedo repetir lo mismo que te cagué te cagué puta madre difícil en serio dale boludo yo voy a jodas pero realmente me lo sacaste que si no es tan lindo punto otra cosa no puedo decir demo es no tengo palabras a la lengua castellana le faltan palabras para describir lo hermosa que es esta película ok so this anime is really cute and I appreciate a lot of the animation los yankees tienen el hablo hablo demo que dijo que en dos años nadie se va a acordar de jodos o kaisen totalmente lo sigo manteniendo el día de hoy a lo que voy quizás mantenelo lo que me animo a decir o lo que más amé de esta película es que es otra peli de acción a lo spray gun hasta que no hasta que llega un punto en el que vos decís ah pará esto está aparte de ser hermoso visualmente narrativamente está bueno muy bueno no me dice vos ahí difiero ahí difiero bueno es para mí mira creo que en algo que podemos concordar los tres o sea está de acuerdo los tres es que en el apartado animación es fantástico o sea es increíble como está animado este y creo creo que por eso sepan disculpar los fanáticos de Kimeson y Aiba que por eso no me atrapó tanto la serie porque decían la animación es buenísima por esta escena por esto y claro yo ya había visto esta película la Bumpery Hunter D y también Ninja Scroll que tienen esa clase de animación en las escenas de acción por eso Kimeson y Aiba no me sorprendió tanto en ese apartado justamente lo más fuerte que tiene el anime no no me llegó yo la había visto ya había visto un producto que tiene ese lenguaje de animación y dirección obviamente no voy a no voy a tirar abajo Kimeson y Aiba el apartado de animación porque hay que ser realista está animado como la gran puta está fantástico como está animado puede ser que a mí no me guste pero hay que ser un poco más respetable con esas cuestiones este todo lo diseño de personajes son muy de la época muy de la época o sea Buen Perú tiene ese diseño de personajes de el grandote todo musculoso el guacho polenta el flaquito con con la cuchilla la mina que se hace la poronga el frío es muy es muy tengan en cuenta que es una obra más allá de 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 la novela que en la época que haya salido o sea eran no sé estructuras 1986 creo que salió la primera novela no sé ahí me va a tener no tengo esa data este y creo que es un poco hay que entenderlo de dónde sale hoy en día está estos estereotipos de diseño de personajes choca un poco viste pero si se plantea más o menos en esa época cuando salió vos decís si yo si lo veo con los ojos del año que salió te lo compro te lo compro pero hoy en día es medio otra vez estos personajes no lo veo la novela salió en 1984 me adelanté por dos años buen año una buena cosecha ¿por qué buen año? no lo veo así no me parece o sea sí acabamos de discutir no me parece que sea un punto no me parece que esa estereotipación de personajes le haya venido mal el paso del tiempo yo creo que sí me parece que tiene yo creo que sí pero pero es coherente en la época cuando salió hoy en día yo digo hoy en día tiene una estética muy marcada y yo quisiera ver más cosas con esta estética porque a mí a mí personalmente me gusta muchísimo muchísimo este estilo de diseño no la estética es hermosa esta estética no sé me gusta me gusta mucho 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 el Final Fantasy pero me gusta es hermoso visualmente es hermosa y narrativamente increíble fantástica bueno no ahí ya te la tiró yo para abajo es recontrabásico tiene más bache que la ruta 9 boludo dale jodas literalmente la primera mitad de la película la primera mitad de la película no pasa nada es ver al prota de punto A punto B y de la nada empieza la película yo camino por lo que dice la narrativa y me caigo tres veces o sea solo ya me caigo tres veces no preguntes por qué permíteme me permití para justificar todo esto hay que hay que hablar de la presentación llamemos a la defensa mi señoría hay que presentar eh hablemos de la presentación de los dos protagonistas que son Link y Zelda digo Link y Link lo había pensado y dije no no los dos protagonistas son Link y Zelda y la puta madre esta vez fue en serio Mayer o sea mejor Mayer y el tipo acarrea una ola de muerte de frío y de que hasta los perros de las alcantarillas que tienen una cara de rabiosos que se comen todo vivo le tienen miedo si en domingo 7 de la tarde de la muerte gacha la cabeza claro el tipo se mete y se chorea una mina así eh hermoso pero me encanta el tipo al tipo te lo presentan como la encarnación del mal luego te presentan a D que es un cazavampiros que lo empieza a perseguir hasta ahí es Spirgan es una película de acción donde el cazavampiros es Van Helsing el cazavampiros persigue al vampiro para matarlo y todo está bien pero después las cosas giran ¿me entendés? y el héroe se convierte en el villano y después al final el villano se vuelve a convertir en héroe y esos giros para mí le dan muchísimo valor yo he dicho varias veces en este podcast que las mejores historias son las historias donde hay antagonistas y no malos y buenos sino que hay intereses que chocan ¿no es cierto? y esta película narrativamente es así ¿entendés? no es el bueno contra el malo sino que son dos personas con intereses opuestos que chocan no quiero andar mucho en detalle porque vamos a ir desmenuzando la película de a poco pero por eso yo sostengo que esta película es increíble narrativamente porque logra ese efecto que no haya ni buenos ni malos si su esquema su esquema es sencillo no es tan difícil para empezar en ningún momento me la vi del punto de bueno este es el bueno este es el malo cuando ya me dejaron en claro al principio de D es un mercenario le pagan por hacer trabajo no esperaban ni por puta que fuera bueno pero el tipo para nada le estoy afirmando lo que dice Bojo que cree que agregue el tipo tiene un objetivo noble entre comillas mala palabra para usar el tipo tiene el objetivo de erradicar a todos los nobles de la faz de la tierra digamos el sostiene que los nobles son los vampiros son seres del basado que tienen que ser erradicados desde ese punto el tipo es como un adalid del bien ¿me explico? ponele le ponen ese un humano que dijo hay que erradicar cierto tipo de humano y terminó como el malo pero los vampiros no son humanos porque acordate de la primera escena los vampiros a lo que voy es que mata su propia especie no significa que sea bueno lo que quiere decir Demo es que a través de sus hechos la bola lo que se rumorea lo que se dice y todo eso lo transforma como una persona de bien a pesar de que él no se atribuye a eso sino que le pone en ese mote y él tampoco tiene solo interés solamente que tiene un conflicto interno o sea tiene un problema más personal con respecto a bueno tengo que eliminar a estos porque ya pueden existir otro ser igual que yo por millones de problemas que eso lo tiene entre comillas el antagonista de esta película que evite me voy muy muy al final que es cuando el vampiro que no me acuerdo el nombre me decís el nombre Link Quiere morder el cuello se me fue el nombre de la piba Charlotte Charlotte la Carla y se niega y le cuenta el motivo de por qué o sea más allá porque nuestra raza es como que pierde la cabeza con respecto a la sangre cosa de absorber un poco de gota de sangre y otra es de no quiero que pase lo mismo de estar aguantando una vida eterna como yo la estoy sufriendo no yo te amo tanto y por eso te quiero proteger con este con este dilema el tema tanto no es no vienen para ustedes o sea no es para que se queden mudos o nichan si yo de esto me di cuenta la segunda vez que la vi y es que de entrada te da la impresión de que hay algo raro porque como dije al principio te lo presentan a Mayer como la encarnación del mal y la muerte y la oscuridad y de repente en el primer encuentro que tienen con D en la pelea en el túnel hermosa escena primero que es una hermosa escena es una hermosa pelea y segundo que cuando cruzan espadas entre comillas por primera vez el tipo le dice ah vos sos D el dampiro que que persigue sus propias peces y así sea y D le dice y vos sos Link Meier el tipo que nunca clavó sus colmillos en un humano y ahí es cuando vos decís que cae algo raro yo me di cuenta la segunda vez recién y después cuando D está a punto de matarlo de repente Charlotte lo llama y le dice Link Meier Zama y ahí es cuando D se frena y vos decís pero por eso es tan genial porque los vampiros tienen esta habilidad innata en el mito original del encanto donde pueden hipnotizar o enamorar de alguna forma a los seres humanos para traerlos y consumirlos se empieza a plantear esta duda la película de si Charlotte conoce a este tipo lo quiere o está bajo los efectos del encanto y esa semillita crece para convertirse en un árbol gigante que se va a ver más adelante en el desarrollo de la película pero ya desde el principio te dan a entender de que este Meier tiene algo particular de que no es como en la primera película perdón que referencia a la primera película pero no es como en la primera película que el noble secuestra a la mina porque la mina está buena y la quiere hacer su esposa y nada más es como hay una etapa más de profundidad para aquellos que no lo saben tiré un spoiler de la anterior película así bien gratuito porque no es la que estamos hablando ahora este sí pero no no me convenció mucho era muy predecible que iba a pasar eso muy predecible en ningún momento sentí que la mina estaba en peligro jamás ni siquiera en la primera escena la primera escena sí es increíble está fantástico cómo está animado cómo está dirigido la presentación de Ligne es impresionante o sea sobre todo como las cruces se van achicharrando se van doblando todo es fantástico pero yo en ningún momento dije no esta mina o sea no me no me llegó esa información la quiso hacer la película no me dio a entender que estaba en peligro la mina bueno y es más este la siguiente escena que la DD siendo contratado ya me daba una idea de que los humanos eran la peor mierda o sea si eso lo querían poner lo hicieron bien los humanos eran la peor mierda sobre todo ahora no recuerdo bien pero es la el que tenía el el yesado del brazo ¿era el hermano o el novio? el hermano el hermano ay estoy podrido de estas series bolutos japoneses con sus con sus hermanos entonces me tienen las bolas llenas siempre van por ese lado basta en serio no sé que tienen los japoneses con los hermanos pero terminenla por favor me hubiese encantado que en vez de ser el hermano hubiese sido el futuro novio o algo así ¿viste? yo diría un poco más entendible su reacción y todo lo demás no digo que no es entendible en cuestión de hermanos pero tendría otro sentido ¿viste? por ahí tenían un convenio matrimonial en la que se iban a casar dos familias nobles y yo digo bueno ahí está yo digo sí, sí, sí te lo justifico pero ya lo como siempre van por ese lado de medio me tienen un poco la bola llena igual no 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 percibí un interés romántico que te diga lógico boludo no 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 es por eso no no es por eso no es el interés romántico sino las reacciones o sea como parecía como si fuera algo que realmente estaba algo en peligro o sea no me refiero en una relación de hermanos o sea que la chica está en peligro sino me refiero en que había algo más en peligro había algo en el medio algo más que estaba en juego y no la familia porque no 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 lo noté muy en ningún momento dentro de los diálogos que hay como algo sí sí necesitamos a nuestra a nuestra hija digo a su hija a mi hermana por ciertas razones es más el padre tira ella es la reencarnación de la virgen maría bien pura y bla 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 y con eso no me justifica nada vos lo viste en español con el doblaje no en subtítulos no me acuerdo en los subtítulos de haber escuchado algo de eso de la virgen maría si lo había en el doblaje en español por eso te pregunto esta película esta película tiene una particularidad el doblaje al inglés el que está hecho el doblaje al español se hizo antes que el doblaje al japonés se hizo primero en inglés después en cantonés que es un dialecto del chino y recién ahí en japonés cual es raro pero bueno no importa datos innecesarios puede ser que dentro del capaz de sus subtítulos se habrán agarrado del primer idioma que es el inglés y tendrá otro significado que tanto como el japonés no capaz yo puede ser las referencias a la virgen maría no había en la la virgen que yo vi pero no importa es algo menor pero si yo no sentí que yo sentí que era un hermano preocupado por su hermana digamos la secuestra un vampiro la quiere de vuelta es pendejo es joven y es calentón lo interpreté así 40 años el pendejo bueno acordate Demo piensa que 21 años es nuevo listo no tiene experiencia y la madurez que tiene el padre vamos le faltó una silla de ruedas porque es paralítico claro le falta una silla de ruedas por eso que en silla de ruedas todos somos más sabios mirá Stephen Hawking el profesor Javier en silla gay me levanto desde hace años no soy muy inteligente Ibai te puedo dar mil ejemplos más bueno dale 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 hay miles no saben de qué hablar de ahora no miles se presentan estos personajes como ya te dije esta hermandad que están en esa hermosa camioneta que no me extraña que el autor de Fire Force se haya basado en ese diseño porque es fantástico me encanta ese tanque increíble si vos te pones a pensar tiene todo el sentido del mundo tenemos que pelear contra seres prácticamente inmortales que tienen fuerza sobrehumana y toda la bola tan bufiado un tanque no puedo pensar en algo mejor un tanque boludo super blindado como está hecho como está hecho el tanque en sí es fantástico todas las aberturas que tiene para poder contra contraatacar a estas criaturas y todo lo demás es fantástico en forma de cruz sí también las ventanas las rejas que no son un detalle menor porque siempre se se pasa medio y a mí me gustó que perdón yo sospecho que el diseño original en el que está basado es en un vehículo blindado de transporte de pasajeros alemán de la Sundarra Mundial porque me suena mucho de esa forma no lo busqué pero puede ser puede ser no te lo voy a negar Segunda Guerra Mundial y los japoneses dentro del manga hicieron maravillas si no preguntarle a Miyazaki este también estos personajes que son los otros cazadores que no sabemos quién los contrataron sí cómo que no sí los contrató la misma familia ah mira en los subtítulos no sé por qué pero en los subtítulos que yo tenía por lo menos al final de la en la charla que tienen el padre y el pibe con D al principio cuando le dan la guita le dicen te recomiendo que te apures porque contratamos otros cazadores te llevan ventaja mira y D les contesta con un no creo así súper malote viste bueno sí tú tú personaje de acción de los 80 donde pasa él arruina todo él es fantástico heavy y sí obviamente aparece esta escena realmente me ha gustado cómo fueron presentando estos personajes porque al llegar a ese pueblo que estaba totalmente gris todo niebla por todos lados en la que se topa con el primer goal porque se le dice en goal este sí el borracho este que me gustó esa esa pequeña escena bueno en realidad la película tiene un montón de escenas de cómo está dirigido que son fantásticas o sea cómo te van presentando tanto como el ambiente como los personajes como la situación y todo eso es fantástico todo como está animado y hasta un punto tanque lo logran bien y cómo va entrando la ciudad y esas luces o sea el efecto de luz de los reflejos de las sombras todo eso es fantástico como está hecho y después cuando eliminan este primer goal que aparecen todos y ahí donde Demo dice la luz que es una cruz es un otro tipo de luz más fuerte este que los los aturda un rato y después salen picando hasta llegar a un cementerio que ahí se viene toda una horda de gol por todos lados que es fantástico como está animado o sea yo lo vi con una calidad no tan buena pero me imagino que no somos de hablar de estas cosas pero hay he visto ciertas películas y anime a 60 fps y se ven increíbles yo esta película a 60 fps debe ser de gloria verla o sea ya de por sí lo poco que veo con esa calidad pedorra que la vi se vea impresionante los movimientos de los personajes de las criaturas y todo lo demás sin palabra en ese sentido aparte como escena funciona muy bien porque te presenta a cuatro de los cinco hermanos y te los caracteriza muy bien el gordo y la forma que tiene de pelear borgov y la forma que tiene de pelear leila y la forma que tiene de pelear kyle y te planta la semilla del que está en cama que no me acuerdo como se llama group o marcus y te planta la semilla del tipo de este group que está en cama y que vos no sabes que pasa que onda este tipo porque está en una camilla porque está con estos tipos que están haciendo algo súper peligroso pero si viste mucho anime ya sabes que se está rotísimo si está en cama de ese hueco si pero no sabes que tan roto Homero ve para adentro pero quiero ver al que está en cama está ahí quieto pero va a ser algo sorprendente y obviamente este como Borgov no es lo suficientemente negro como para morir primero muere primero el gordo digamos básicamente lo cual nos lleva quizás vos pará que está muy bueno que Borgov le tire la flecha y le dice che pide decime tu nombre y lo mira y le dice si y se va es como súper malo me encanta a mi me da gracia que es es el tipo diciendo oh que sorprendente que habilidad me puede decir como te llamaba viste así y el y está de fotógrafo pero le dice susurrando y el otro lo escucha como 50 metros hay dos kilómetros ahí boludo y como como se escuchan tremendo kilombo ante alto oído que tenés mal boludo nada la presentación de 10 es fantástica le tiene la flecha justo la garra y se abre toda la capa es muy lindo es típico del logo aparte el final de esa escena te establece la competencia entre los dos porque Borgov le dice vamos detrás de la misma presa ahí decís ah está estos dos están en conflicto y después Borgov sale con todo esto de la ardilla y el serpiente diciendo que que bueno que al fin ellos también pretenden matar a D digamos porque para ellos todos los vampiros vampiros con la misma mierda lo cual tiene sentido dentro de su visión del mundo si funciona por todos lados por todos lados bueno después de eso viene la siguiente escena que fue la de túnel la que ya estuvimos hablando y después se viene todo un bódromo la escena de la mantarraya estaba muy buena eso fue sí pues también es de siendo malo como decir y la mano le dice que pibe mejor no vayamos por acá que nadie se sube al caballo y sale montando con el caballo no está muy bien animado está muy bien animado es fantástico esa escena es fantástico vamos a intentar no robar tanto con la animación porque creo que ya quedó claro justamente es lo que iba a decir basta de hablar de animación porque es soberbia sigamos me parece que viene viene la animación en la fortaleza no no pero en cierto frame barbarba barbará barbarois viene esa escena después no barbaro viene pasa al desierto y se encuentra con el el coso ese de vidrio de espejo digo no eso es antes porque es antes de la escena en el túnel ah no tenés razón no mirá mirá como tus capturas te jugaron en contra si viene la escena en la mantarraya la escena del túnel y después la escena en el castillo de los barbaruá perdónenme francés me gusta mucho la escena esta con el podía decirle el edificio de espejos porque la verdad no me acuerdo si tiene nombre que día agarra una par de piedras porque tiene ese edificio tiene un láser y empieza a tirar las piedras al aire para que le pegue pareció su torchoto eso pero me da gracia que es así y de la nada viene la flaca y viene de una con la moto y dice no me chasco como huevo la láser la tiene super la recomiendo toda salta con la moto y corre por el por el edificio solo porque puede bueno pero mirá 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 lo que en esa escena vemos que Dee no es un tipo que solamente está preocupado por la por su recompensa sino que como que tiene un poquito de sentimientos digo después de todo la venda a a Leila salvándole la vida digamos ahí es donde arranca esta especie de relación entre ellos que a mí me parece preciosa me encanta como está desarrollada la relación debatible porque si la flaca no hubiera dicho nada mientras estaba sufriendo creo que Dee se tomaba el palo fácilmente vos sabés que para mí a ver para mí eso viene de eso tiene un significado la cosa es que Dee la ayuda en ese momento porque la reconoce la ve como una persona más y no como una compañera cazadora como una colega como una camarada cazadora como una mujer de la cocina no la ve como una mina de hecho como una persona común quiero decir yo lo dije en broma y el otro no la ve como una mina la ve como la ve como una persona cualquiera y no como una cazadora porque incluso se lo dice es súper explícito ahora sí le dice este si estás llamando a tu vieja cuando estás a punto de morir y no estás para ser una cazadora piba lo cual después se revierte cuando ella lo ayuda a él él la reconoce como un igual y hacen la promesa de que el primero que se muera le va a llevar flores al otro ¿me explico? yo no lo veo como algo de ah sí porque D es bueno es más bien un actor recontra desentresado porque pudo y porque no sé sentí el lástima pero no por algo no lo sentí por un lado de bueno sí es un buen tipo en el fondo no pero me parece me parece que hay una cuestión de que D la mira desde arriba al principio y después la reconoce en pie de igualdad la mira desde arriba ¿me entendés? ¿qué pasó ahí? no, no no, para nada porque incluso el tema de la promesa a ella se lo dice en joda y él le dice no lo prometemos de cazador a cazador le dice cazador a cazador de cazador a cazador cazador X lo cual a mí me da a entender de que D la está reconociendo como un igual no sé yo entendí eso un poco forzado pero yo lo entiendo pero fuiste con una propuesta y terminaste la otra mira yo te la puedo tirar esta película como que las cosas pasan porque tienen que pasar en un momento hay algo que te sugiere o sea no hay algo que escale al hecho o sea no es consecuente o sea es algo que mira nosotros tenemos que la película empieza de este punto y va a terminar de este punto hagámoslo posible para que este personaje dure hasta cierta escena no no lo sentí en ningún momento es más esto esto me pasó muchas veces esta película la había visto hace muchos años 10 años atrás y la habré visto como 3 o 4 veces porque realmente me gustaba y yo la recordaba muy buena la recordaba muy buena si la recordaba con una animación increíble y la recordaba con una actividad impresionante cuando la veo fue como que ah mierda esto es una poronga si no fuera por la animación es una poronga bueno pero realmente no esto es la segunda vez que la veo la primera vez me voló la cabeza y ahora que la veo de vuelta digo que es esto a nivel narrativo lo peor de todo es que la la emoción de la animación ya la perdiste en la primera vez o sea que es como visualmente se va a ver lindo pero ya no le vas a prestar tanta atención a la animación le vas a prestar más atención a la narrativa claro no no ahí coincide mucho con el ojo de que no se banca más de una mirada o sea es una película que es impresionante o por lo menos no tan seguida en la música mira yo hace como 10 años que no la veo y por eso te decía la recordaba más buena y todo lo que tiene en música en los seyus los seyus increíbles en Tashiraiya en uno de los de los hermanos este está todo genial pero lo narrativo es algo que me parece que le faltó para agregar acción y ni siquiera la acción me puso tenso en ningún momento me intrigó tanto a llegar a a que me enganche y creo que al decir esto puedo decir ahora después de un año que por ahí Spregan me puede pasar eso o sea yo la primera vez que la vi que fue la primera vez y una vez que me pareció fantástica la película si tiene huecos narrativos hasta acá hasta China pero si la veo ahora ya haber admirado la música admirado la animación no sé si me va a gustar tanto como me gusta la primera vista me das el pie justo para hablar de lo que quiero hablar ahora es que yo arranqué este episodio diciendo que es una película de acción como Spregan hasta que no cuando no en la escena del puente que es por lejos la mejor escena de la película es increíble ¿a dónde voy con esto? tiene muchas escenas hermosas tiene muchas escenas hermosas esa fue quizás una de las que más me gustó en la escena del puente hay una que me hizo reír las dos veces que las miré la de las bombas ah sí a lo que voy con esto es a los worms le falta acción no porque no es una película de acción arranca como una película de acción y en la escena del puente yo me yo entendí que esto no es una película de acción es otra cosa ¿tiene acción? sí pero si vos te pones a ver las escenas de acción las peleas vamos no son la gran cosa y la mayoría se resuelven con uno o dos golpes o con un rayo lo cual no son la gran cosa ahí difiero mucho porque hasta el primer vos déjame déjame que elabore ah perdón cuando digo que no son la gran cosa me refiero a que no es la pelea super elaborada no es la pelea elaborada y larga y con varias con varias pases que uno esperaría en una película de acción a eso a eso quiero decir no digo que estén mal ¿te explico? sí te explico ¿terminaste? ok sí sí dale bien no yo lo que te refería que justamente en un punto que vos dijiste que no son largas realmente no hace falta que sea larga la pelea para que sean buenísimas te digo porque yo soy fanático de Hokuto no Ken y las peleas duran nada y otra obra que también tiene peleas que son cortísimas es Kenshin Kenshin tiene peleas que son increíbles pero son dos o tres páginas son larguísimas pero eso te digo vos decís que no hace falta que no sean largas y no no hace falta no hace falta que sean largas para que sean buenísimas las peleas pero la primera pelea del primer boss es buenísima no es un rompedor de coco de cómo le tenemos que ganar sino que es sencillo pero querías ver cómo llegaban a eliminarlo al primer jefe que es fantástico o sea tiran un par de flechas se descuida en un momento y ¡zas! con una 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 y es fantástico lo que ha hecho la segunda enfrentamiento que es con con la con una piba esta que es se se me metiza con la que salió de terminadito me gustó la primera escena de ella que es en el camión que estuvo fantástica que está en la parte de abajo y de la nada en los pilares está muy bien está muy bien y en el su tercer acto que es en el bosque hay medio no sé perdió fue muy floja fue muy floja termina en que agarra la piba la piba le tira un cuchillo acá en la frente y justo cae un rayo realmente no me quejo el del justo no me quejo de mirá que casualidad cayó un rayo no me voy a quejar de eso me voy a quejar de realmente me hubiese gustado otra manera y que le den un plus a la rubia de cómo enfrentar realmente que se haga valer que sea una cazadora porque pareció más una damisela en peligro que jugó casualidad hecha la vida cae un rayo y como no tiene ningún valor la piba ahí por eso no me gustó nada la tercera pelea que no es pelea es un tajo es un tajo de Dee que ya reutilizaron ese tajo la reutilizaron dos o tres veces me parece en la película y dice ah sos re fuerte todo lo que sea que buena pelea Dimo viste como si manda esa frase y llegó eso vos capo no me gasté animación conmigo si no te transformaste como en el puente solamente pariste esa panza de lobo pedorra boludo tomatela y lo único bueno que hiciste fue poner las bombas en el puente de ahí en el lago solo porque el otro pelotudo se tira al lago y le explota en la cara claro toma el lago butles de lobo rajada y después de eso va bueno va todo ese condimento narrativo que realmente para mí fue muy flojo de papeles porque la condesa se presentó muy para 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 no voy a decir para para que te digo yo voy por las escenas de acción no voy por la narrativa la condesa se presentó así muy rápido todo indicaba que iba a haber algo y después se va al último enfrentamiento que lo noté muy che como hacemos estamos estamos corteguita y bueno hace fondo blanco muchas explosiones y la clava así no no me gustó eso me hubiese gustado ¿sabes como que me hubiese gustado? que todo ese marco final no haya ninguna escena de acción en donde yo te lo puedo resolver con diálogos pero no está todavía en amigos sino un debate entre D y Link la condesa no me la pongas o sea en mi punto de vista la condesa recontra sobra a mí me hubiese gustado que esté Link y D haciendo un debate con respecto a qué ser un vampiro o un dampiro es que no es la condesa la que para la trama la historia arranca por la condesa sí pero como te digo su participación es como como nada arranca con eso pero no me genera nada me hubiese gustado ni siquiera el peso de la condesa a veces no tuvo lo lo importante si tal como decís fue el disparador de la película pero su final por una manera de decirlo no no comienza por ningún lado llega a un punto que pasa tantas cosas que son más importantes en la película como la relación entre Link y su novia y D con un montón de quilombos la condesa pasa a un tercer plano llega a ser algo muy insignificante y me hubiese gustado que tengan más participación ellos dos en un ping pong en un debate o algo así que a mí me hubiese gustado más capaz la pelea final la serie tendría que haber terminado con Link y Charlotte discutiendo con D sobre por qué no es bueno que su relación exista y cómo es que traer un pibe siendo un dump la misma raza que D va a traer un montón de problemas a futuro es más hay yo voy a traer acá un ejemplo sobre un debate rico entre dos dos polos antes de una escena de acción es en un capítulo para ahí es spoiler para muchos sepan disculpar pero hay un capítulo en Haruji Susumiya donde dos personajes discuten antes de que haya una escena de acción y la discusión que se presenta es buenísima todo ese diálogo que hay es cortísimo dura tres minutos de diálogo y es fantástico y después pasa una escena de acción que no ni siquiera dura ni llega al minuto ni siquiera llega al minuto y me les gusta que tenga eso porque nos invita la película nos invita a que conozcamos a los más a los personajes y qué es lo que hay detrás de cada de ellos y qué es lo que temen qué es lo que no qué es lo que quieren cuáles son las ambiciones no digo que no sea claro la película pero me hubiese gustado más conocer más y sobre todo charlo charlo que no me genera nada va en contra de la naturaleza de Dee está claro que Dee es un tipo que no habla que habla lo justo y necesario de hecho en la primera película lo dicen explícitamente pero no importa en esta película en esta película también te dan a entender Dee es un tipo desde la primera escena en la que aparece Dee es un tipo que habla lo justo y necesario sí pero no es el debate con Mayer no tiene sentido dentro del personaje como tampoco tuvo sentido la discusión con la vampireza en esa última batalla que habló pero la vida qué discusión con la vampireza cuando estaban peleando boludo de cómo le tenía que decir no tu tiempo ya no está de todo así que dijo más de una palabra ahí le tiró uno monólogo y el otro empezó a gritar eso está eso está porque para mí eso está porque es la única forma que encontraron de meter cuál es la verdadera motivación de Dee no es lo mejor que podrían haber no lo mejor era la discusión con Link por eso por eso te invito porque por ahí Link tendría una perspectiva en la que Charlotte es muy ignorante pero para no maltratar la inteligencia de Charlotte podría haber dicho bueno entiendo los dos puntos y vamos a hacer los grises de cuáles son las contras y capaz que Dee no es una persona habladora que es totalmente cierto pero teniendo esa cómo decir ese modelo de personaje que dice lo justo y necesario por ahí tiraba ciertas palabras que eran ultimatum te digo ya habíamos hablado de que los cameos así como con Kenjiro en la primera película de Hunter D digo de Van sí Van Peri y D en Hokuto no Ken Kenjiro no es un personaje que que parla es un personaje que prácticamente todo todo el manga se la pasa mudo pero las cosas que dicen las pocas veces cuando le tiran de la lengua dice cosas muy justas hasta Rosalo Cruel por lo sincero que es y me hubiese gustado que Dee tenga esa persona esa actitud por la experiencia que ha tenido en toda su vida y por qué llega a pensar de esa manera y por qué toma su trabajo siendo la misma raza y bla 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 pero con con pocos con pocas palabras me hubiese resuelto un montón de cosas puede ser supongo que también está en que Dee es una especie de personaje misterioso digamos capaz viene por ahí no sé sí es un lobo solitario todo lo que vos quieras o sea Gagsu también de Berser es un personaje que no habla mucho pero cuando le dan de la lengua empieza a tirar todas las forradas de una y no para el tipo a mí no me hubiese gustado me gusta más enterarme no no hace falta que sea forro sino que sea más héroe en su punto de vista nada más a mí me gusta más me parece que pega más con con el tipo de personaje que están planteando enterarme del pasado del personaje por otros personajes como la escena del viejo por ejemplo en la escena claro es una hermosa escena ¿cómo? es una hermosa escena es una hermosa escena en la escena del viejo te están contando una parte del pasado de Dedy y de su forma de laburar y de su forma de ser ¿no es cierto? a través de otro personaje en una situación que no tiene nada que ver digamos con lo que se está contando y está hecho de manera magistral cuando el viejo saca el chumbo me gustó mucho acá yo tengo que preferir porque sinceramente me hubiera preferido más que hablar a D más por un tema de la escena en en el bosque con la flaca que dice ¿por qué matas vampiro? es porque no puedo ser un humano normal y ahí te das cuenta por primera vez en toda la película que estás viendo escuchando desde su palabra ¿cómo se siente D? podrás verlo desde el punto de vista de los demás personajes pero eso no significa que sean los pensamientos de D pero es como interpreta a los demás a D están contando algo que D hizo pero ¿qué crees? que D salga y cuente no porque yo en este pueblo una vez rescaté a unos pibes y nunca me dio la gracia no estoy hablando de lo que hizo en el pueblo yo estoy hablando de la escena final de cómo es que él contando su experiencia como mitad vampiro mitad humano podría haber convencido a el vampiro y la humana de lo que va a sufrir el pibe pero para mí no pega con su personaje ¿qué pega? si literalmente el personaje de D es que tiene un conflicto por ser un mestizo pero D explicando sus sentimientos para mí no pega con el personaje entonces ¿no te gustó la escena cuando se expresó? la única escena donde habló sí me gustó porque es lo justo y necesario pero ya de tener un debate contando todo lo que él sufrió por ser un mestizo y de cómo los mestizos no tienen lugar en este mundo etcétera etcétera hablando a mí me ha gustado que tenga esa actitud por eso cité estos personajes como Gagsu como Kenjiro y Yuki de Haruji que te dicen lo justo y necesario también Yuki se va de lengua a veces pero te dicen justo lo necesario porque te tira la verdad la honestidad ante todo puede ser brutal bueno pero esa base de su experiencia y por eso digo debate yo cuando digo debate en esa escena no me refiero en que Dee hable más que los otros sino que los dos los otros dos personas Charlotte y Lynn estén armando todo un diálogo se estén expresando como tal son ellos porque ellos dos son muy comunicativos y no tienen ningún problema de expresarse en cambio Dee al escuchar puede tirar una bomba con dos o tres palabras te la baja de una o podría simplemente y sigo pará podría simplemente escucharlos dialogar entender la situación y hacer lo que terminó haciendo y sería mucho más entendible que con el AIM ya me alcanza sí es que es que para mí tendría más sentido también puedo ser un poco pesado con mi punto de que me hubiese gustado que haya un debate pero porque el final de lo del anillo tendría más sentido que la pelea los conflictos y la condesa y bla 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 es como que te da por entender que Dee siempre los entendió a ellos dos yo lo que entendí o por el lado me difícil entender la película es que y también entiéndanme que vengo con el sesgo de haber visto la primera antes de esto pero para mí Dee quería entender o asegurarse o probar de alguna manera a Link quería asegurarse de que Carlot no fuese un juguete más para entretenerse un par de cientos de años hasta encontrar otra mina que le guste y que realmente la quisiese ¿cómo se da cuenta de que realmente la quiere? bueno cuando Link está dispuesto a morir por defenderla digamos o por lo menos por ese lado lo entendí yo la primera vez lo cual a mi cabeza tiene sentido y tiene sentido porque tiene sentido porque Dee no vio lo que nosotros como espectadores ya vimos que es vuelvo la escena del puente ahí es cuando la película cambia de tenor porque estamos viendo un vampiro cuyo mayor enemigo es el sol saliendo al sol para defender a una humana y si él realmente no la quisiese no saldría del carruaje valoraría más su propia vida por sobre la de Charlotte por eso me parece que es tan linda esta película porque ahí en esa en esa escena para mi Dee pasa a ser el villano porque yo pasé a empatizar más con Link y Charlotte que con Dee ellos se aman realmente acá ya queda claro que no hay encanto de por medio y se quieren escapar juntos y Dee es el malo el villano que los está persiguiendo y quiere destruir el amor entre ellos y Dee se vuelve a transformar en héroe al final cuando demuestra que no es simplemente un cazarrecompensa sin corazón sino que persigue un bien mayor y es capaz de cumplir su trabajo haciendo la vista gorda y dejando que se vayan en el cohete o sea nave espacial así como yo entendí esta película y por eso se le dan a la astratófera las naves espaciales las naves espaciales así yo entendí la película como que hizo mierda esa escena arruinó arruinó la película o sea yo terminó eso es algo gordo terminó eso y era ah el capítulo de irte y per que buena referencia iban atrás de del traba del tipo del padre de la musama y ahí estaban los filas subiendo otro cohete yo cuando yo cuando la vi yo dije para esto no lo recuerdo para nada esto no lo recuerdo para nada como que un cohete un cohete victoriano sale de la nada y la rubia gritando vuela 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 están re loco acá ¿qué les pasa? que escena de mierda boludo es que en ningún momento lo asimilé con de irte y per y cuando lo dijiste dije me imaginé la escena con los otros cohete ¿cuál es el caballo la carroza? para entender de que hablamos vayan a escuchar el episodio de este tipo episodio 19 si no me recuerdo perdón un comentario sobre esto la idea deféndeme esa no escuchame es independible pero la idea de una sociedad futurista medieval ¿no es cierto? con una estructura medieval en un mundo futurista post apocalíptico a mí me encanta yo veo hay un par de escenas donde es D con el caballo tipo andando por el camino y fondo que pasan y se ven naves y se ven radiotelescopios o antenas parabólicas digamos los caballos también los caballos cibernéticos increíbles increíbles el principio la escena de lo que sería el opening digamos no la escena donde Mayer rapta a Charlotte la escena claro que son esas naves flotando en el espacio perdón a mí me da muchas pero muchas ganas de saber más de este mundo quiero saber qué carajo pasó ahí de dónde vienen los vampiros por qué vienen cohetes en sus en sus castillos al mundo le falta un par de luces led y es un cibersteampunk no es fantasía futurista es fantasía futurista es como Star Wars la vela flúor es fantasía futurista como enciendo las velas ahí arriba todo flúor fantasía futurista como Star Wars me encanta me encanta que no sea ciencia ficción a lo que voy es como el mundo es una mezcla entre cyberpunk y steampunk es como no es ni uno ni el otro pero está como en el medio de ambos está en el medio exactamente está en el medio no dije que eran ni uno de otro escuchen bien la concha para mí no escuchá mejor dicho porque sí está muy en el medio tiene cosas elementos está muy en el medio onda no llega a ninguno de los extremos pero ve los tintes tiene cosas del o sea no es ni uno ni lo otro es como que crearon algo que tranquilamente puede ser un nuevo mundo está muy no crearon nada es fantasía futurista no es ni cyberpunk ni steampunk no es steampunk porque no hay vapor vamos chicos escuchame no tiene la estética steampunk vapor de la nave no tiene estética steampunk y no tiene estética cyberpunk tampoco pero este tipo no escucho vos pelotudo pero no tiene nada de los dos es ni uno ni lo otro yo te estoy diciendo que es un poco lo que tiene es como el 1% de un 100 es la nada misma pero se nota que hay inspiración de esos dos no es ni uno ni lo otro es algo que está en el medio que es fantástico es algo que como pusieron algo de la época colonial mechando con cosas tecnológicas es increíble eso tiene un nombre a eso a eso que yo lo voy bueno decilo y definilo definilo ya lo dije se llama fantasía futurista como star wars la idea de estas sociedades medievales que están o sea una sociedad que sociológicamente está estructurada como una sociedad medieval que tiene una estética medieval de fantasía pero que sin embargo tiene tecnología futurista fantasía futurista y pienso majoca boludo que te dije esto es hermoso porque es lo que busca el oyente que discutamos y nos peleamos por estas estupidezas que es fantástico lo apoyo es muy lindo bueno ya se está haciendo un poquito largo este no no vamos a estar de acuerdo en ningún punto este conclusión no no vamos a estar de acuerdo ah una cosita perdón una cosita que me quedo acá relacionada con lo que hablamos en la primera parte del programa y es que cuando me la nombran a esta piba Camila Camila Carmila la banda Carmila a mí me quedó dando vueltas en la cabeza porque yo Batory lo había escuchado en algún lado y cuando me pongo a investigar existe un personaje histórico Isabel Batory que está es la mujer la la mujer asesina en serie con más muertes de la historia fue una condesa húngara descendiente de Vlad Tepes casualmente a la que enjuiciaron por brujería y ese tipo de cosas la cuestión es que la mina mató más de 650 mujeres y se bañaba en la sangre de de las mujeres para mantener su belleza y su juventud lo cual se escuche lo cual a mí me da la pauta de de que el personaje de Carmila que por otro lado me encanta el diseño y todo eso está claramente basado en Isabel Batory un personaje histórico es que Carmila es al más puro estilo Drácula con Coso con ah se me fue el nombre ahora con Tepes eh ¿cómo se llamaba? Vlad Tepes el emparador sí bueno Carmila y la que nombraste hace un ratito que ya se me fue de vuelta Isabel Batory la puta madre Batory es exactamente lo mismo de hecho sí claramente está basado de hecho Isabel Batory tuvo una hija que se llamaba Carmila Jaime no dijiste nada de la música no dijiste nada de la música ya hablamos de la música eso es que ya habíamos hablado del ending del ending y de la música fantástica es increíble que querés que me te diga por momento no por momento abusan de de esa típica música que se la pega a a lo victoriano pero está muy muy pedor por momento no escucho no escucho unos tremendos órganos sino escucho un teclado barato Yamaha o un disparador midi de Pablo Lescano boludo que me parece horripilante por momentos pero hay en la escena de de las mantarrayas o sea de la arena esa música es impresionante creo que me voy a escuchar somtra solamente por ese tema porque es fantástica el tema nada nada o sea sand manta manta de arena yo lo que quería decir con respecto a la banda de sonido hay un tema en la banda de sonido que se llama si no mal recuerdo vampira misa con dos s y vampira con y dura cinco minutos es el tema más largo de la banda de sonido y es el tema cuando llegan al castillo de Carmila que por otro lado me parece que es el único tema coral de la película que tiene letra dice Regina de la Morte y después dice Sangue tiene todo un coro con Sangue Sangue es sangre y Regina de la Morte es reina de la muerte este tema es increíble es hermoso y me pone los pelos de punta y la piel de gallina cada vez que lo escucho es precioso me encanta ese tema vayan a escucharlo si van a escuchar algún tema de la banda de sonido toda es hermosa pero si van a escuchar un tema escuchen vampira misa si igual mucho no lo puedo hablar porque no he escuchado el soundtrack o sea escuché de la película te va a encantar por eso no puedo aportar tanto ni siquiera conozco tanto la carrera del tipo para explayarme un poco más ni saber en qué se basaba pero por eso te digo lo único que puedo destacar hay cierta escena donde abusan esto los órganos al estilo a lo que se apega siempre al género vampírico que realmente no no me gustó para nada está muy artificial si si quiero buscarle una palabra no no le encontré un buen uso no cargado sino artificial te puedo poner ejemplos como el soundtrack de Symphony of the Night que es muy de ese género y es fantástico como estaba utilizado los instrumentos y todo más allá pero en esta película utilizando esa misma esa misma interpretación a mí en la película no habló porque no lo escuché entero el tema sino en la película me pareció muy chota quisieron provocar ese efecto y para mí no me generó nada pero después los otros temas son muy lindos bueno conclusión muchachos por favor así vamos a terminar no la miran más de una vez a mí me encantó rantea fácil entre no me diga mis películas favoritas de todos los tiempos la miran una vez super directa no hay cosas que fallante a uno lamento ustedes lamento que no hayan animado las otras novelas quizás en algún momento las lea me interesa mucho el mundo que armaron y ¿quién carajo es de? ¿quién carajo es de? ¿el hijo de quién? ¿eh? ¿el hijo de quién? ¿eh? de Blackwell este mi conclusión conclusión con respecto a esta película no sé véanla solamente por el apartado de animación primera recomendación ante todo y si le si les interesa más bueno como dice Demo vayan a buscar novelas o todo lo que está relacionado con este universo si es que están interesados ahora si no les convenció la película está bien entonces no no provocó nada en ustedes a mí personalmente me interesa más saber qué hay porque sé que tiene cosas para dar este producto y en la película me parece que no le hizo tanta justicia hay un manga así que para mí es un también hay un videojuego en play 1 un hack and lash que lo he jugado en ese momento y pato en japonés olvidate en ese momento y ahora en día impasible este jamás lo puedo entender pero es un lindo juego y para mí es un un 6 realmente todos los puntos que le bajo son por todo lo que dije no volveré a repetir porque se va a poner re denso demo en cada cosa que diga y dice no, 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 no vos estás equivocado que este que lo otro y se va a poner re pesado así que para mí es un 6 que la trama es más profunda a pesar de que me dijo que no pasame tu dirección que mando un corazón por Mercado Libre porque claramente no tenés ya tenés dirección ya sé boludo no te cargas no, no me chupo un huevo mótala me la tomo me la tomo me la tomo sos un boludo no tenés huevo a la siguiente sección a la cancha a la cancha a la cancha bueno ya que el otro está re apurado para cortar voy a decir le doy un 5 a la peli porque hijo de puta no me dejo hablar no viste que es un pelotudo o sea perdón perdón pero las conclusiones Hugojo dice una cosa porque lo interrumpiste vos Demo deciste Hugojo lo interrumpe por eso dije vayan de a uno perdón pido disculpas perdón ahora por eso un 5 un 3 un 3 por Demo solo para se enojara a Demo viste película de mierda no yo soy más grande la cara de Demo me mata yo ya terminé con mi puntuación capo yo te digo esta cosa me pone mal te pone mal que lindo que hermoso hemos logrado como lo disfruta como lo estamos disfrutando espero que te vaya bien en julio este bueno Demo que vamos a ver ahí está en el próximo episodio volvemos a estar en vivo vamos a estar viendo Seikai no Monjo una serie no sé Space Opera elegida por mi nada más episodio 33 va a ser volvemos a los vivos así que los esperamos a todos por Twitch dentro de 15 días a las 22 horas y si no nos quieren ver y si no nos ven en vivo siempre vamos a estar en los formatos de siempre en YouTube iVox en Spotify y en iTunes nos pueden seguir en Instagram en Twitter en Facebook etcétera etcétera perdón hubo ojos perdón perdón ¿por qué te han perseguido? se sentía mal viste re personal la cosa todo mal todo mal se va Bojo se va Demo me quedo yo solo no me hagan yo también me voy yo voy a ser el último de cerrar la puerta no me gustan estas cosas bueno muchachos nos vemos estamos viendo en 15 días nos vemos este fue el episodio 32 termina lo mejor culo roto termina lo bien nos vemos en el próximo en vivo los esperamos a todos hasta entonces los queremos de todo corazón el episodio 32 chau 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 Oh, you make me stronger be いつも一緒さ I just don't like the blues